El delegado estatal en Quintana Roo de la Procuraduría Agraria dijo que Tulum es el que tiene más problemas con la posesión de la tierra. De igual forma agregó que se trabajará con los ejidatarios para regularizar predios y hacer los dueños legítimos de los predios con los que se evitarán las invasiones. Se procede, dejó una serie de situaciones que estamos analizando para que la Procuraduría Agraria implemente acciones para esos problemas que quedaron pendientes, como que son muchas áreas achuradas que están sin regularizar. Se están repartiendo solares en las zonas de asentamiento humano, en lo cual tenemos que nosotros tener la presencia constante para poder asesorarlos y direccionar a los ejidos para que ellos sean los beneficiarios de sus proyectos, que no vengan terceros a poder lucrar de sus tierras. Gracias. 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 Gracias.